Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas la gracia que Dios les dio Para que casen la vida entera Las mujeres lo bailan bien Y la rumia lo baila bien La morena lo baila bien Y la flaca lo baila bien Échale en prueba la gota Las mujeres lo bailan bien Y si María lo baila bien Y Julita lo baila bien Sin Martí te lo baila bien Ajúntate Candita, ajúntate Así, 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 así mamacita Sí, así, así, así Sí, así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Así, así, mamacita Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Las mujeres bailan boleros Las mujeres bailan la salsa Las mujeres bailan merengue Las mujeres bailan en la casa Las mujeres lo bailan bien Las mujeres bailan de frente, las mujeres bailan de lado, las mujeres bailan toditas, las mujeres bailan sueltitas Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien, y Susana lo bailan bien, y Dresita lo bailan bien, y Socorro lo baila bien, y Rosita lo baila bien Las mujeres lo bailan bien, las mujeres lo bailan bien, y Andréa lo baila bien, y Laurita lo baila bien, y Estefanía lo baila bien, y Yerina lo baila bien Y todas, 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 lo baila bien, y Susana lo baila bien, y Socorro, así, 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 así mamacita, así